Hoy quiero mostrarles cómo cerrar sesión de su correo Gmail en su celular o de su cuenta de Google Bien, para cerrar sesión en nuestro correo Gmail en nuestro celular es diferente al computador y por eso muchas personas no saben cómo hacerlo, pero es muy sencillo simplemente van a entrar a su correo Gmail Ah, bueno, recuerden que al cerrar su cuenta del correo Gmail también estarían cerrando la cuenta de Google entonces funciona para la de cerrar cuenta de Google o cerrar correo Gmail Listo, una vez hacemos dentro del correo Gmail le vamos a dar clic en la parte superior derecha en nuestra imagen aquí le vamos a dar clic abajo donde dice administrar cuentas en este dispositivo en este caso yo tengo tres, si ustedes solo tienen una pues van a seleccionar la cuenta que quieren quitar pero primero le van a dar clic aquí donde dice administrar cuentas en este dispositivo le damos clic ahí, bueno acá si les pide alguna contraseña le van a dar clic y aquí le van a dar clic en la opción Google, aquí nos aparece Google sincronizar, le damos clic donde dice Google y aquí nos aparecen nuevamente las cuentas que tenemos van a seleccionar el correo o la cuenta que quieren quitar de ese celular es decir cerrar sesión de Gmail, del correo Gmail en ese celular en este caso voy a quitar la tercera, le doy clic y aquí le vamos a dar clic donde dice más aquí abajo nos dice quitar cuenta, le damos clic en quitar cuenta y aquí nuevamente quitar cuenta lo único que van a hacer es cerrar la sesión de su correo Gmail y de su cuenta de Google, no van a eliminar nada entonces le damos clic en quitar cuenta y aquí ya nos quito la cuenta entonces si yo intento ingresar a mi correo Gmail voy a salirme nuevamente cierro los procesos de Gmail, abro Gmail les voy a dejar un post en la descripción del video con el paso a paso y las imágenes por si por si no quieren estar pausando el video entonces entro nuevamente a mi correo Gmail y si le doy clic aquí me cambio la cuenta por otra porque yo tengo tres, en llegado caso que ustedes no tengan ninguna los va a dejar obviamente sin cuentas le doy clic, no está y si quiero agregar la cuenta nuevamente le doy clic en agregar cuenta y coloco el correo Gmail entonces acá le doy clic por ejemplo Google coloco el padrón y aquí coloco nuevamente el correo no voy a eliminar nada, simplemente cerré la sesión entonces yo la voy a iniciar nuevamente pero de esta forma cerramos sesión de Gmail de nuestro correo Gmail en el celular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!